El Ministerio de Educación y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia informaron sobre las acciones que realizan en conjunto en favor de la inclusión educativa para los niños y adolescentes con discapacidad en escuelas regulares. Explica que en ese sentido dos expertas internacionales trabajan en conjunto con el Ministerio de Educación. Para que tenga una educación incluyente hay que empezar por una serie de cambios. El primer cambio es el currículum. Ahora se está reorganizando el currículum, entonces lo que queremos es que este currículum tenga ya una visión inclusiva. En esa respuesta a esa diversidad que siempre ha existido, pues se fueron creando escuelas de educación especial con todas unas estructuras, con todos unos sistemas. Esas escuelas ahora no están pautadas para que desaparezcan, pero sí para que reconviertan sus servicios. Según los datos ofrecidos por educación, existen más de 16.000 niños de educación especial en las escuelas públicas.